hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autos taikas y en esta ocasión vamos a revisar un camión volvo precisamente de la línea volvo construction de la marca mayorette y bueno de hecho éste me costó ocho mil pesos en el persa bio bio la última vez que fui hace ya casi hace ya casi casi una semana y bueno de hecho éste siempre he querido comprarlo desde que lo vi por primera vez y ahora por fin lo tengo en mis manos después de esperar mucho tiempo por comprarlo de hecho también existen otras variantes con trailer de este camión volvo de mayores de construcción que son que también tienen unas unos containers de construcción también otro que carga una una retro una pala mecánica también marca volvo entre muchos otros y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el camión volvo fmx show track versión mayorette bueno bueno acá pueden ver a este camión como yo ya les dije este es un camión marca marca volvo modelo fmx y es precisamente un camión de tipo show track o sea un camión publicitario y bueno bueno acá pueden ver lo podemos ver que podemos ver como ver que este camión tiene una dos tres cuatro cinco seis siete no tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tiene precisamente diez ruedas este camión como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que las diez ruedas de mi camión hacen que pueda deslizarse perfectamente y bueno de hecho les voy a descartar por completo el reseñarles algo de la marca volvo porque ya ya sabemos que volvo que hay bivolvo fábrica aparte de aparte de camiones también fabrica autobuses también fabrica motores motores petroleros acuáticos o sea marítimos como todos sabemos si bueno también como sabemos ya ya todos sabemos que tuvo una filial que fabricaba automóviles pero pero ahora ya no fabrica pero ahora esa esa filial ya no fabrica esa filial que fabrica automóviles la vendió en 1999 a Ford Motor Company y está y esta misma la vendió en 2010 a la china chile la cual pertenece hoy en día desde el año 2010 y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que el camión es precisamente de color amarillo y podemos ver que tiene unos podemos ver que precisamente color amarillo y tiene toques en gris oscuro como ustedes pueden apreciar y bueno ahí tiene algunos signos de raspadura como ustedes pueden apreciar a pesar de que era nuevo cuando lo saqué de cuando recién lo saqué del empaque se le raspó un poco la la pintura pero bueno no importa bueno tiene simulado sus retrovisores su limpia para brisas hacia adentro se ve los detalles de la sección interior como los asientos el tablero y el volante tiene su parrilla también simulada podemos ver que tiene el logo de la marca volvo simulado o sea detallado en plateado sus faros también los tienen detallados en plateado y además tiene una línea también sin detallada en plateado como ustedes pueden apreciar y bueno sus llantas son de color gris mate sus puertas están simuladas también al igual que sus cerraduras su perillas bueno y acá hacia bueno ahí podemos ver claramente que el nombre volvo está ahí simulado en la detrás de la cabina y bueno y acá podemos ver precisamente el bueno podemos ver que el trailer aquí tiene una publicidad precisamente de la más de la marca volvo podemos ver ahí una excavadora y un camión todo el vaminero de esta misma marca automotriz sueca bueno y ahí podemos ver el famoso logo de acero de la marca volvo y aquí podemos ver que dice volvo construction equipment o sea equipo de construcción volvo y bueno está en este lado derecho aquí tiene una publicidad bueno este es el camión a 60 h de esta misma marca de esta misma marca fabricante de vehículos industriales de hecho de este tengo una versión también de la marca mayores que ya hemos revisado anteriormente y bueno y aquí podemos ver que aquí tiene simulada la puerta de acceso donde se puede donde se puede poner la carga de del camión de hecho esta puerta es fija no 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 tiene abertura y bueno y aquí podemos ver y aquí podemos ver precisamente la pata estabilizadora y bueno ya que en este otro lado también tiene acá en este otro lado tiene otra publicidad precisamente y bueno también tiene el logo de la marca volvo también tiene la frase de la frase ya antes mencionada y bueno y aquí bueno y aquí podemos ver que en esta otra imagen podemos ver aquí una pala mecánica también marca volvo aquí descargando a un contenedor precisamente como ustedes pueden apreciar y bueno muy muy bonito este este camión y bueno y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los a los fanáticos como yo de la marca volvo a los fanáticos como yo de la marca volvo a los fanáticos de cualquier otra marca de camiones o de coches a los fanáticos de los vehículos todo tipo y a los fanáticos de otras marcas de autito diecats lo mismo también se lo recomiendo 100% y bueno también decirles que también como yo ya le dije al principio hay un camión volvo también de mayores que tiene un trailer con containers de construcción también hay otro que tiene un trailer que transporta un carga una una como decirlo esto una una pala mecánica que también marca volvo y también hay otro que hay otro que es un trailer que tiene un trailer tolva precisamente y bueno de hecho ya hemos revisado otros camiones de la línea volvo construction de la marca mayorette precisamente y bueno como yo ya le dije anteriormente me costó 8 mil pesos en el persa bio bio y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal tfcoyotef1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao y con esto cierro este video